Hola amigos. En este vídeo haré un top de mis antagonistas fan-mates favoritos. Debo aclarar que si un personaje está en X puesto, no significa nada. Este vídeo es en mi opinión personal. Ah, meteré a tres personajes del juego Sonic X Enigma de Beginning. Tengo pensado hablar de ellos más a fondo en mi canal secundario. Para no meterle tanto relleno. Bueno, me alargue con la introducción, comencemos con este conteo. ¡Ey! Now don't you worry It's a never-ending story Step proud Let it down En este puesto voy a poner a perversión, Él es un antagonista y un servidor de Exetior que se introdujo por primera vez en Sariq se continuó en Nigmare. Eje of Trege Según Exetior, cuyas víctimas siguen siendo las mismas después de la demonización, las víctimas de perversión se convierten en bestias sin sentido, como con Saruk. Él tiene una mascota personal llamada Bodhis. La personalidad de perversión parece estar al mismo nivel que Exetior. Esto se muestra en Nigmare Shorts. Recall, donde se niega a empujar a su mascota Bodhis o su asistente Rai y al misterioso portal. Parece ser un demonio muy inteligente, principalmente debido a que su diálogo es el más formal de todos los demonios. Perversión parece idéntico a Sonic, pero sus colores son un poco más opacos y solo tiene un ojo rojo con una esclera negra. Sus plumas se mueven rápidamente. Sark es el antagonista secundario en Sajir se continuó en Nigmare. Sark era un demonio misterioso, presumiblemente del infierno, que ayudó a Exetior en la guerra contra los Altísimos junto con Pervisión y Negagen. Después de que perdieron, Exetior y Negagen fueron encarcelados y Sark fue sometido a tortura mental hasta que se volvió loco. Sark escató, viajó a un universo alternativo y mató a su Sonic de Egeo, luego cambió de forma y apareció en una masacre. Se las arregló para corromper al mundo y finalmente mató a la población masculina debido a su comportamiento lujurioso. Como comparte la apariencia de Exetior, también parece similar al Sonic X original, pero conserva el pelaje más claro de Sonic y tiene ojos sangrantes. A diferencia de Exetior, que muestra atención a sus sirvientes, Sark castiga a sus sirvientes si no se presentan o no tienen éxito con sus órdenes. También es muy mandón y posesivo. Se el Kadoom de Egeo es un clon de fusión de Sonic y Shadow de Egeo. Es el principal antagonista de la serie, Sonic RPG fue creado por el Dr. Ivor Robotnik en su laboratorio con las esmeraldas del caos, combinando su energía negativa del caos con el ADM de Sonic y Shadow. Él es el trabajo completo de su abuelo, Geraldo Robotnik. Se el Kadoom es un erizo negro, con rayas azules en todas sus puntas, que representan las rayas que Shadow tiene, y el color del pelaje de Sonic. Él tiene su piel mostrada en sus brazos y vientre, representando el cuerpo de Sonic con su color bronceado, representando el color de la piel de Shadow. Tiene un par de zapatillas que se parecen a las de Sonic, solo que son de color gris claro. Se el Kadoom tiene la personalidad combinada de Sonic y Shadow, solo malvada y más destructiva también parece tener su propia personalidad, probablemente debido a su lado negativo de Chao Senerty. Al igual que Sonic, se burla de sus oponentes y se burla de su fuerza y velocidad, representando la arrogancia de Sonic, mostrando en el episodio 8 como se el Kadoom le dice a Sonic que esta velocidad de la luz simplemente no es suficiente. León es un personaje fan creado por Jesse Golden, para un proyecto de escuela de verano en agosto de 2002. Desde entonces, ha aparecido en varias animaciones, historias, modificaciones de videojuegos y juegos Flash. La más notable de sus apariciones, es la animación Flash Final Fantasy Sonic X, y un mod de Sonic Generations creado por el usuario de Youtube Ultimate Darkman. Aeon tiene un estilo de pluma invertida compuesto de pelaje blanco y reflejos verdes. Debido a lesiones anteriores en la adolescencia, Aeon tiene un ojo derecho cibernético, así como una prótesis de antebrazo barra mano derecha y piernas protésicas desde las rodillas hacia abajo. De vez en cuando usa una capa marrón para protegerse de los elementos. Aeon fue una vez un adolescente muy estudioso y gentil, que prefería investigar y aprender, en lugar de interactuar con sus compañeros. Era muy tímido y solo pasaba tiempo con una persona. Después de ser encarcelado en el multiverso, el corazón de Aeon se enfrió. Maldito con el conocimiento de un número infinito de realidades, que ahora son parte de una imagen mucho más grande, a Aeon le cuesta mucho simpatizar con las dificultades de los mundos individuales. Está obsesionado con ganar poder y no le preocupan los métodos utilizados para lograr su objetivo. Super Sonic es un personaje que hace aparición en la historieta Sonic The Comic, publicada por la compañía de origen inglés, Fledway Editions. A diferencia del Super Sonic de los videojuegos, este es realmente una identidad psicótica que se manifiesta en el cuerpo de Sonic en momentos de estrés extremo o exposición a la energía caros. En muchas ocasiones Sonic tuvo que batallar para tener el control de este alter ego, ya que la mezcla de gran poder destructivo, agresión, falta de control e incluso humor sádico que mantenía esta contraparte hacia que este se volviera un peligro para sus amigos y civiles. El origen de Super Sonic al igual que en otras versiones se genera al absorber la energía de las esmeraldas del caros. El motivo del cambio de personalidad aún más sádica se debe a la absorción de energía malvada que las esmeraldas del caos contenían, dando así nacimiento a una contraparte malvada. Nazo, es un misterioso personaje que apareció en uno de los trailers de la serie de anime Sonic X, generando controversia con una imagen del mismo trailer publicada en la página oficial, titulada Nazo JPG, lo que llevó a muchos fans a especular sobre la identidad de Nazo, quien nunca apareció en la serie. El personaje generó tanto revuelo, que fue utilizado por los fans como villano en distintas historias, siendo la más destacada la versión creada por Chakra X para Sonic, The Power of Nazo y posteriormente su remake Sonic, Nazo Unlea Sede y sus secuelas. Xetior es el antagonista principal titular en Sonic X y la serie Sonic X Enigma de Beginin. Él es un archidemonio que escapó de la prisión debido a los constantes estallidos de la Master Emerald y se ha refugiado dentro del cuerpo de Sonic y de Elgeorg. Debido a que Sonic tiene una fuerte voluntad, Xetior luego va a cazar a Tails, Knuckles y al Dr. Eggman para obtener el control total sobre el cuerpo de Sonic y si logra matarlos, perseguirá a Ami, Crean y Sally, y posiblemente al resto de Mobius también. La mayoría de los antecedentes de Xetior se desconocen, pero todo lo que se sabe es que él solía ser uno de los más altos y participó en la creación de Viva en Mobius, pero luego fue encarcelado debido a su complicada relación con los otros más altos y su opinión sobre el mundo. Hasta miles de años después, cuando la Master Emerald comenzó a causar violentos estallidos de energía, pudo escapar de su prisión. En NB, se ve que Xetior es despiadago y sábico, y quiere obtener almas para fortalecerse. Esto cambia en el remake. En Sonic XCN, Age of 3, se muestra más de su personaje, ya que se muestra que en realidad es más atento, servicial y afectuoso de lo que la gente piensa. Tiene rencor contra los altísimos y quiere defender a Mobius de ellos para que los habitantes estén a salvo. Bueno amigos, esto sería todo por esta ocasión. Si les gustó, déjenme su like, y si les gusta mi contenido, por favor suscribanse. Bueno, me despido. Adiós amigos, hasta después. Adiós amigos, hasta después.